Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén sin vacilar el mundo va de fiesta y cada corazón musita esta oración Dios del cielo que hiciste la mañana y también que brille más el sol Dios del cielo bendice nuestras almas tú que traes el amor Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén eres la fuente, la luz resplandeciente, señor omnipotente, la gloria eres tú Tanto, tantito Celebran a los reyes magos en la Jalicuí 16 Alrededor de 500 niños acompañados de sus papás disfrutaron de esta divertida fiesta El presidente del partido Acción Nacional en San Luis Río Colorado licenciado Ángel Acacio junto al comité municipal del PAN celebraron a los chiquillos sanluisinos por el día de Reyes En esta celebración popular el presidente del partido Acción Nacional estuvo atento a las exigencias de los peques En esta fiesta llevada a efecto en las instalaciones del PAN que se ubican en la avenida Jalicuí calle 16 se reunieron cerca de 500 niños más sus respectivos padres Fue una celebración llena de colorido, sorpresas, dulces, comida y muchos regalos Todo comenzó a partir de la una de la tarde, con la primera parte de la rifa de regalos donde se vieron desde bonitas muñequitas para las niñas y vistosos carritos para los varoncitos hasta patines y bicicletas, siendo los más besados por los plebes Este evento fue un éxito de principio a fin los niños desde su llegada jugaron en el Brinca Brinca se pintaron dibujitos en la cara misma que se los plasmó una simpática payasita ya que se les abrió el apetito se hizo una fila para degustar sus alimentos así esperando su turno a ser atendidos fueron recibidos en esta ocasión con su hotbox y con su respectivo refresco al mismo tiempo que escuchaban los números ganadores de la rifa que se celebraba simultáneamente no podía faltar el mantecado de postre la bolsita de dulces que les resultó con golosinas muy variadas de excelente calidad al término de la fiesta infantil todos terminaron agotados naturalmente después de atender a tantos chamacos que no se contuvieron en ningún momento querieron, jugaron, comieron y disfrutaron de magnífica tarde así también los miembros del comité organizador finalizaron con una enorme satisfacción de haberles cumplido a los niños ese día este convivio fue todo organizado por el comité municipal del partido acción nacional encabezado por el licenciado ángel acasio lópez que la tierra nos muestre el camino Dios del cielo venimos a adorarte el que ofrenda el alma mía cuando lo debes vieron al niño en un portal cerquita de Belén sin vacilar el mundo está de fiesta y cada corazón le canta esta canción Dan-Doh 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 De las campanas tocan la fiesta porque ha nacido Dios el Salvador el Sol le dio de rayos un fulgón para alojar de gloria toda una eternidad Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad. Cuando los reyes vieron al niño en un portal cerquita de Belén, se confirmó la tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad. La tradición más fiel que habla de su gloria hasta la eternidad.